Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Villanueva, exhortó a los integrantes del Ayuntamiento de Villagrana a valorar si es momento de que fuerzas de seguridad pública del Estado toman el control de la Policía Municipal. Esto luego del asesinato de Fortino Lara, hijo del alcalde Juan Lago Mendoza. El mandatario refirió que ya ha pasado con las corporaciones del municipio de Manuel Doblado y Juventino Rosas, por lo que ahora tocaría al cuerpo del ISE de Villagrana revisar este tema, para lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene disposición. El mandatario estatal además dio el pésame y condenó los hechos violentos contra Fortino Lara. El proyecto de ciudad ganador a través de la consulta pública realizada durante enero de este año fue el Hospital Público Veterinario para el que ya se tiene un terreno y se espera que a finales de año comience su primera etapa de construcción. Esta mañana, durante rueda de prensa, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que este proyecto se realice en conjunto con el Gobierno del Estado porque se pretende que la atención sea regional. El director de obra pública, Israel Martínez Martínez, confirmó que el terreno estará ubicado en la colonia San José del Potrero, donde tiene accesibilidad con otras vías como el Eje Metropolitano y el Boulevard Delta. El funcionario añadió que esta zona tiene rezago, por lo que la construcción de este hospital público veterinario ayudará a reactivar la economía de la colonia. De los 14.147 participantes en la convocatoria Participa León, que se realizó el pasado 20 de enero, para que la ciudadanía pudiera votar por diferentes proyectos, el hospital ganó como proyecto de ciudad, el cual tuvo el 24.6% de los votos. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó la detección de nueve casos más de coronavirus, lo que significa una caída de los contagios. Durante los últimos días, la entidad confirmaba más de 100 casos nuevamente, sin embargo, este lunes, solo seis municipios registraron nuevos casos. A Paso del Grande, Celaya y León detectaron dos cada uno, y Guanajuato Capital y La Puat y San Miguel de Allende, uno cada uno. Pese a que los contagios bajaron, la entidad permanece con 569 pacientes con el virus en activo y que, de no tener los cuidados necesarios, pueden seguir propagando el virus a más población. El acumulado general de casos es de 284.299 a 27 meses de pandemia, de los cuales recuperados suman 268.629. En investigación, actualmente restan 355 en la espera de su resultado positivo o negativo a la prueba. Aunque la semana pasada se informó sobre el ingreso nuevamente de tres pacientes confirmados a COVID-19 para ser atendidos en hospitales, la dependencia informa que actualmente son dos, una en condiciones estables y otra que se encuentra grave. Hasta ahora, no hay ninguna en tu barrio. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.